Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la hipoventilación alveolar. La hipoventilación alveolar es una condición en la que se produce una ventilación insuficiente de los alveolos pulmonares. Eso impide el intercambio adecuado de oxígeno y dióxido de carbono ahí en los pulmones. Como resultado, hay un aumento de dióxido de carbono y una disminución de oxígeno ahí en nuestra sangre. Hay que ver a qué se debe esta condición de que no haya buena oxigenación, al contrario, envenenamiento por dióxido de carbono de nuestra sangre. Algunas causas que son comunes, entonces, vamos a citarlas. Puede ser obesidad. Se llamaría síndrome de hipoventilación por obesidad. El exceso de grasa corporal ejerce presión sobre los pulmones. Ejerce presión sobre el diafragma. Sí, por tener exceso de grasa, se dificulta la respiración profunda, la respiración efectiva. También puede ser que haya enfermedades neuropulmonares o neuromusculares. Hablemos de estas, de las enfermedades neuromusculares. Pues son condiciones como una esclerosis lateral amiórfica o alguna distrofia muscular o síndrome de Guillain-Barré. Aquí el problema, la situación es que hay debilidad de los músculos respiratorios. Puede ser una depresión del sistema nervioso central. Y esto se debe al uso de sedantes, narcóticos, anestésicos, aunque también pueden ser trastornos neurológicos que reducen la señal respiratoria desde el cerebro. Tener cuidado entonces. Entonces, cuando la persona utiliza sedantes, o sea, fármacos para dormir, narcóticos, igual, anestésicos para el dolor, ¿no? Bueno, eso es una consecuencia que podría surgir. También puede ser, otra causa, alteraciones de la caja torácica. Cuando hay deformidad, hay una deformidad que restringe la expansión pulmonar. A veces se presenta una parálisis diafragmática, afecta el músculo principal de la respiración, impide su movimiento adecuado y correcto. A veces hay EPOC, o sea, enfermedades pulmonares crónicas, el EPOC avanzada, o fibros pulmonares, enfermedades obstructivas que afectan la ventilación alveolar. Puede haber algún trastorno, hay una obstrucción que está dificultando la entrada y salida del aire. Puede ser una apnea obstructiva del sueño. También es muy común las miopatías, o sea, enfermedades que afectan los músculos que están involucrados con la respiración. Fatiga, ¿no? Es lo que experimenta la persona. Debilidad generalizada, pues falta oxígeno. Somnolencia diurna excesiva. Andar detargado por la mañana, por el día. Es una somnolencia diurna excesiva. Dolor de cabeza, especialmente al despertar. Hay dificultad para respirar, especialmente cuando la persona está en posición acostada. Puede haber confusión o alteración del estado mental. Esto ya es en casos graves. Se nota su cianosis, o sea, la coloración azulada de la piel. Es un azul verdoso, es el cian. Así es ese color. Es decir que la persona tiene cianosis cuando agarra en su piel, en sus mucosas, es ese color. Es un color azul verdoso. Hay síntomas que, pues, nos permiten identificar la hipoventilación alveolar. Pero tiene que ver con la causa también, la causa subyacente. Lo que sí es una acumulación de dióxido de carbono y la falta de oxígeno en la sangre. Y va a generar una cantidad enorme de manifestaciones clínicas, como son la fatiga muy extrema. Esa sensación persistente de cansancio. Una debilidad generalizada. Y también falta de energía, ¿no? ¿A qué se debe la falta de oxígeno adecuado en los tejidos? Pues, no llega el oxígeno, entonces colapsamos. La persona se la pasa con una somnolencia diurna. O sea, un sueño excesivo durante el día. Puede ser incluso después de un descanso nocturno. Aparentemente es adecuado, pero sin embargo, a menudo, pues, es una situación en donde la persona no descansa, no se restablece. Y esos dolores de cabeza matutinos, de los cuales estamos platicando, son cefaleas que empeoran al despertar. Y esto se debe a la acumulación de dióxido de carbono durante la noche. Se presenta dificultad para respirar, lo que llamamos disnea. Esa sensación de falta de aire o una respiración superficial. Especialmente en actividades mínimas. O al estar acostado, no se puede respirar bien. Hay confusión o falta de concentración. Concentración, que son alteraciones en el estado mental, incluida la dificultad para pensar con claridad. Problemas de memoria también, desorientación. Sí, la persona puede sufrir desorientación, perderse. La respiración es superficial. Es lenta. El patrón respiratorio ineficiente. ¿Por qué no ventila adecuadamente los pulmones? Esa es la característica principal de la hipoventilación. La cianosia, ¿no? Ese color verde azulado en los labios, en las uñas, en la piel. Eso ya no está acusando, no está diciendo que hay bajos niveles de oxígeno en la sangre. A veces se presenta una hipertensión pulmonar. Es el aumento de la presión en las arterias pulmonares, pues debido a la falta de oxígeno. Y esto puede causar síntomas adicionales, como dolor intenso en el pecho. Se pueden presentar arritmas cardíacas, que son irregularidades en el aritmo cardíaco. Pues sí, debido a que no estamos respirando bien. La persona se siente inquieta, aparte de debilitada, inquieta, muy irritable, ¿no? Sí, hay cambios en su comportamiento. Hay cambios en su estado de ánimo. Pues esto se debe a que no hay oxigenación cerebral. Falta oxígeno al cerebro. Bueno, cuando estamos platicando acerca de hipoventilación alveolar, en términos coloquiales estamos refiriendo a que una respiración es superficial. La respiración es lenta o hay poca respiración. O los pulmones se están trabajando también lentos. Nos falta el aire. Se respira con dificultad, una respiración muy pobre. No ventilamos bien. El aire, pues, no llega muy bien. Es la falla. Hay que ver las causas para poder elaborar ya nuestra estrategia resolutiva. Sí, resuelve, resuelve exactamente bien sus padecimientos. Una acertada combinación nervularia. Las causas de la hipoventilación alveolar, o sea, respirar con dificultad, son variadas y pueden estar relacionadas con problemas que afectan la función respiratoria, la estructura pulmonar o incluso el control neurológico de la respiración. Bien, ya vimos la obesidad. Ya vimos enfermedades neuromusculares. También hay depresión del sistema nervioso central por el uso de fármacos, ¿no? Sedantes, narcóticos, anestésicos, en fin. A veces hay parálisis diafragmática. Afección en la que el diafragma, que es el principal músculo de respiración, pierde su movilidad o fuerza. Y eso, claro, cuando falla, reduce significativamente, reduce significativamente la ventilación. A veces suceden trastornos obstructivos de la vía aérea superior. Puede ser condiciones como la apnea del sueño. O sea, eso dificulta el paso de aire hacia los pulmones. También puede ser hipotiroidismo en algunos casos. ¿Qué es hipotiroidismo? Es la disminución de la actividad tiroidea. Eso puede afectar el impulso respiratorio. Hay trastornos metabólicos. Sobre todo los trastornos metabólicos relacionados con la función neuromuscular, con la respiración. Hay más, ¿no? Más causas. Pueden ser enfermedades intersticiales, pulmonares. Son trastornos que causan inflamación o cicatrización del tejido pulmonar. Como la fibrosis pulmonar idiopática. Eso reduce la capacidad del pulmón para expandirse, para ventilar bien. En algunas ocasiones son enfermedades autoinmunes. Condiciones como la esclerodermia o el lupus. Afectan pulmones. Y pueden producir restricción y daño a largo plazo. A la función respiratoria. Algún traumatismo torácico también, otra causa, ¿no? Alguna fractura de costillas o lesiones en la caja torácica. Limitan la capacidad de respiración profunda. Y también limitan la capacidad de respiración profunda y efectiva. A veces son trastornos de la columna vertebral. Problemas como la escoliosis severa o la sifosis. Que causan deformidad en la estructura torácica y afectan la mecánica respiratoria. También sucede que puede ser por debilidad. Una debilidad general por enfermedades crónicas. Ejemplos de enfermedades crónicas que pueden causar hipoventilación. Son varias. Son difíciles de atender. Hay debilidad, entonces. Una debilidad general y, bueno, se debe a las enfermedades crónicas, ¿no? Que puede ser una insuficiencia cardíaca avanzada. Eso sí afecta bastante la capacidad del cuerpo para ventilar correctamente. Hay enfermedades del sistema nervioso central. Daños o trastornos en áreas del cerebro. Esas que controlan la respiración. A veces es el caso de un accidente cerebrovascular. Habrá que tener cuidado, ¿no? A veces se presenta un edema pulmonar que es acumulación de líquido en los pulmones. Eso también dificulta el intercambio gaseos y reduce la eficiencia ventilatoria. A veces tiene que ver con los tóxicos, con los contaminantes. Cuando uno se expone a ciertas sustancias tóxicas o contaminantes ambientales que afectan la función respiratoria a nivel alveolar. Una anestesia prolongada o una sedación profunda. Esto es durante las cirugías o algunos procedimientos médicos prolongados. La ventilación puede verse comprometida. Bueno, pues de esto es de lo que hay que estar al pendiente, ¿no? De las causas. Hay deterioros, ¿eh? También esto sí hay que considerarlo necesariamente. La hipoventilación alveolar es el tema de hoy, ¿no? O la dificultad para respirar adecuadamente. Puede causar una serie de deterioros en el cuerpo. Puede afectar múltiples sistemas y funciones. Esto debido a la baja oxigenación y el exceso de dióxido de carbono. Se puede presentar una insuficiencia respiratoria crónica porque hay un deterioro continuo de ventilación. Esto nos puede llevar a una incapacidad progresiva de los pulmones. Una incapacidad para intercambiar gases de manera efectiva. Va empeorando con el tiempo y por lo tanto va aumentando. A la vez que empeora, va aumentando el riesgo de complicaciones respiratorias graves. En algunos casos se presenta hipoxemia crónica. Esa disminución constante de los niveles de oxígeno en sangre van a afectar al funcionamiento de órganos vitales como cerebro, corazón, riñones. Y esto ya compromete el rendimiento y genera daños a no tan largo plazo. Bueno, pues vamos al corte y regresamos, platicamos más. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de qué pasa cuando uno no está respirando con suficiencia, ¿no? Al contrario, está respirando con mucha dificultad. Bueno, son varias las causas, sin embargo, lo que tenemos que hacer es buscar las plantas adecuadas para aumentar la ventilación. Y para esto, pues hay plantas pectorales, son magníficas. Las permiten respirar mejor, aumentan la capacidad pulmonar. Hay una regeneración de alveolos. Entonces, utilizar ese tipo de plantas, que así se llaman pectorales. También es importante las recomendaciones preventivas. Por ejemplo, hay que hacer ejercicio un poco, ¿no? Con todo y de que uno tenga ya esa dificultad respiratoria, pues podemos caminar, nadar, andar en bicicleta, hacer ejercicios de respiración. Porque eso va a fortalecer los músculos respiratorios, van a mejorar la capacidad pulmonar. Y eso ya promueve una mejor ventilación. Hay que mantener un peso saludable, sí, ni modo. Tenemos que puntualizar, volver a repetir cuantas veces sea necesario que hay que controlar el peso corporal. Y hay que controlar el peso corporal a través de una dieta equilibrada. Ya, ya sabemos, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, vegetales, hortalizas, todo lo natural, lo que no tiene transformación. Hay que evitar el consumo de tabaco. O sea, no hay que fumar. O hay que evitar que uno esté cerca de alguien que esté fumando. Le llaman humo de segunda mano. Hay que evitarlo también. Es fundamental. El tabaco ya, seguramente sabemos que daña los pulmones. Y cuando los pulmones están dañados, se empeora la función respiratoria. Y es cuando llega la hipoventilación, ¿no? Muy importante. Al dormir hay que tener una posición. De momento, una posición semisentada, ¿no? Hay que usar almohadas para elevar la cabeza. Porque eso ayuda a reducir la acumulación de dióxido de carbono durante la noche. Y claro que mejoramos nuestra respiración. Hay que evitar sedantes. Alcohol. O sea, pastillas para dormir hay que buscar. Ir soltando, ¿no? Ir cambiando a lo natural. Sedantes vegetales, claro. No químicos. Eso no crea un hábito. Aparte hay que evitar el alcohol. Hay que evitar otros medicamentos también como los narcóticos. Porque sí, de momento pueden deprimir la función respiratoria. Hay que hidratarse adecuadamente. Hidratado. Pero vamos a evitar la eliminación de secreciones. Si no hay flemas que están atrincadas, ¿no? Moco espeso y demás. Bien hidratado se despega. Se despectora, se hace saca. Hay que buscar la manera de lo posible, yo lo sé. Un ambiente libre de contaminantes, aunque sea de fin de semana. Eso ayuda un montón. El minimizar la exposición a contaminantes ambientales. Cuales son como el polvo, ¿no? Sustancias químicas, humos. Bueno. Sobre todo en las zonas urbanas. Hay que buscar la manera de lo posible. No exponerse a este tipo de ambientes. En fin. Esto es importante, ¿no? Sobre todo, pues empezar, ¿no? Porque a veces lo dejamos para después. Y mientras tanto, pues, nuestros riñones. Nuestros pulmones. Todo se va contaminando, ¿eh? Nuestro hígado. Todo eso se va a contaminar. Bueno, con nuestro invitado, experto en hierbas. Experto en formulaciones. Es experto también en la cultura. De la curación a través de la medicina de la tradición. Está con nosotros. Nuestro invitado. Adelante. Te escuchamos. Bienvenido. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar de estas plantas que nos ayuda bastante para atender las vías respiratorias. Que va a ayudar también para este padecimiento que ya nos está comentando el maestro Rodrigo Mondragón. Que es para atender la hipoventilación ventricular. Esto vamos a ocupar para atender este tipo de padecimientos para esta respiración. Que es demasiada superficial o demasiada lenta. Que no satisface las necesidades del cuerpo. Entonces vamos a utilizar las hojas de durazno rojo. Esta planta que se ha estudiado ya desde hace mucho tiempo. Y que bueno, pues esto lo podemos encontrar de hecho en muchos lugares. Sobre todo en Michoacán, en Guanajuato, en Chiapas. Esta planta también en Puebla. Que se utiliza bastante en esos lugares. Y los mijes ya lo utilizaban mucho. Los totonacas y zapotecos. Para que atendieran las vías respiratorias. De hecho, es una de las plantas que tienen ya como base para atender pues muchas infecciones y afecciones respiratorias. Como en este caso que es la hipoventilación ventricular. Entonces, esta planta que es el durazno rojo. Pues nos va a ayudar bastante para atender infecciones. Para ayudar también para atender las vías respiratorias. Los bronquios. Va a ayudar también para atender las vías respiratorias. Y también tiene propiedades antioxidantes. Esa planta que es el durazno rojo. Pues tiene polifenoles que nos ayudan a neutralizarlos radicales libres. Y bueno, pues esto va a ayudar a proteger nuestras células del daño oxidativo. Y también a contribuir y mejorar también la salud del sistema respiratorio. Y también el sistema cardiovascular. Con esto pues vamos a ayudar a muchos padecimientos. Sobre todo cuando tenemos que desintoxicar el organismo. Esto lo debemos de hacer siempre para atender pues muchos padecimientos. Sobre todo los que tienen que ver con el sistema respiratorio. Sistema digestivo. También para la piel. Recuerde que la piel pues nos va a avisar también cuando nuestro organismo pues ya está sucio. Muchas de las veces pues vamos a ver que pues hay muchas infecciones en la piel. Van a tener granos. Cuando también la piel ya está manchándose. Bueno, pues ahí nos está avisando que alguna. Algún órgano de nuestro organismo pues ya está teniendo pues alguna afectación. Bueno, ya es momento de hacerle caso también a nuestro cuerpo de poder hacer una limpieza. Porque no es normal de que siempre estemos llenos de acné, de manchas. O que también pues por el sol pues nos esté afectando la piel. Hay que estar protegiéndonos. Y lo podemos hacer bueno pues con esta planta que tiene muchos antioxidantes. Que es el las hojas de durazno rojo. Que nos va a ayudar bastante para atender todo este tipo de afectaciones en la piel. Hay una enfermedad que bueno pues afecta mucho a la piel que es la psoriasis. Que no hay una causa aparente pero que pues afecta bastante al organismo. Pueden utilizar esta planta que son las hojas de durazno rojo para que ayude a atender esas afectaciones. Porque bueno, en este tipo de personas pues la regeneración celular es muy rápida. O sea, en una persona regularmente pues regenera las células de la piel aproximadamente en unos 30 días. Y en la persona que tiene psoriasis pues lo hace solo en unos 7 o 9 días. Entonces por esa razón siempre se va a ver placas y enrojecimiento en la piel. En este tipo de cuestiones bueno pues hacemos el uso de plantas como las hojas de durazno rojo. Para que vayamos atendiendo este tipo de padecimientos y bueno siempre hay que tener lubricada la piel. Para que pues no tengan ese agretamiento y al mismo tiempo bueno tengan infecciones en la piel. Para que otras cosas podemos, afectaciones más bien podemos utilizar las hojas de durazno rojo. Pues lo podemos ocupar para el sistema digestivo. Fíjense que si usted bebe estas hojas de durazno rojo pues les va a ayudar bastante para atender gastritis, para intestino irritable, para cuando se tiene siempre dolor de estómago o cuando termina de comer que tiene dolor y todos esos síntomas de que se siente muy lleno aunque no haya comido tanto o que siempre haya dolor. Por favor utilice estas hojas de durazno rojo que le va a ayudar bastante sobre todo a las personas que tienen intestino irritable. Cuando también sienten que están como empachados como en el caso de los niños también bueno pues ocupamos estas hojas de durazno rojo para tener ese tipo de padecimientos. Y en todos los padecimientos que tengan flemas hay veces que luego dicen bueno es que amanezco con ese olor a óxido en la boca, en el aliento. También tengo mucha mucosidad al levantarse o que también la saliva sea muy espesa. En ese tipo de casos bueno pues tenemos que hacer el uso de esta planta, las hojas de durazno rojo para atender ese tipo de padecimientos. Sobre todo también para mejorar la digestión. Recuerde que debe tener una buena digestión para que pueda absorber también nutrientes, para que no tenga anemia, para que no haya siempre inflamación de estómago. Porque hay veces que amanecen planos pero ya en el transcurso del día pues ya se les va inflamando bastante el estómago. En ese tipo de casos bueno utilizamos esta planta que son las hojas de durazno rojo. Fíjense que también le va a ayudar bastante para atender el hígado. Hay que depurar el hígado siempre. En ese tipo de casos podemos utilizarlo para cuando hay bilis, cuando hay lodo biliar, cuando también siempre tiene inflamación estomacal. Muchas de las veces bueno es por el hígado o la vesícula biliar que no está en buenas condiciones. Y podemos ocupar esta planta, las hojas de durazno rojo para atender ese tipo de síntomas. Sobre todo también para cuando haya diarreas. Diarreas que no se pueden quitar con nada, bueno pues utilizamos también las hojas de durazno rojo. Y como bien le digo siempre hay que tener pues plantas ahí en el botiquín para que también se puedan atender. No siempre estar utilizando bueno pues medicamentos que a la larga pueden afectarle. Pueden tener este tipo de plantas para atender. Pues a veces que bueno uno no sabe cuándo le puede dar una diarrea por algún alimento que se haya ingerido en mal estado o por alguna otra cuestión. Podemos ocupar entonces el té de hojas de durazno rojo para atender ese tipo de infecciones estomacales. También para el intestino irritable. Sobre todo para cuando se tenga esta mejora que debemos de tener en la absorción de nutrientes. Entonces hacemos el uso de las hojas de durazno rojo. Vamos al corte y regresamos. No olvidar proporcionar un correo electrónico muy importante porque una vez que ya esté elaborada la fórmula que tú requieres la podemos mandar por correo electrónico a ese correo electrónico que tú nos indiques. Así que el teléfono aquí en cabina para solicitar fórmula ser 55 51 6 6 8 9 40 55 51 6 6 8 9 40 y no hay que olvidar proporcionar correo electrónico. Bien, por otro lado nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. Esa fórmula herbal la colocamos directamente a nuestra página para que cuando tú visites nuestra página tengas a tu disposición esa fórmula y otras más. De esta manera cuando regresas a nuestra página puedes reenviar incluso fórmulas a personas que quizás estén necesitando alguna o bien puedes adquirir en tu tienda en línea. Las fórmulas que tú necesites para que te lleguen directamente a tu hogar, a tu casa en tiempo breve. Es la ventaja que tiene que coloquemos las fórmulas en nuestra página y luego que tú visites y te enteres de las fórmulas que hay disponibles. Bueno, entonces para que nos visites la dirección de la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Te recuerdo que puedes tú escuchar nuestros programas a través de Spotify y a través de iVoox con la voz del ángel de tu salud. La voz del ángel de tu salud. O bien puedes comunicarte con nosotros a través de las plataformas sociales de internet, de las redes sociales. Puede ser a través de X antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O bien puede ser a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. O bien Instagram. Ve el contenido con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bien, continuamos. Vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, Ciudad de México. La nueva ubicación es Avenida Tláhuac. Número 19, con el ángel de los cipreses. Casi esquina con el mícte Ixtapalapa, a un lado de Comex. Quedan pocos pasos de la estación del metro de Tlalilco, que es la correspondencia de la línea 8 y la línea 12. Allá en la alcaldía Ixtapalapa. Viene el teléfono para pedir informes. 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. Es donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva. No se te olvide. Tienda de la Villa, Ciudad de México, ubicada en calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido. A una cuadra de la estación del Metrobús Estación Villa Basílica. Anotamos teléfono 55 15 49 00 61. 55 15 49 00 61. Tiene en el pasaje Catedral, Ciudad de México, Centro Histórico. Está ubicada en República de Guatemala, número 10. Interior 122. Subiendo el primer piso, junto al elevador. Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral. Anotamos el teléfono 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. El metro que queda cerca es el metro Estación Zócalo. Tienda en Charco. Esto es en el Estado de México. Allí en Charco está ubicada la tienda en la avenida Cuauhtémoc 36. Entre calle Rivapalaz y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco de Díaz Cubarubios, Estado de México. Anotamos el teléfono 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. En Charco de Díaz Cubarubios, en Charco de Díaz Cubarubios, en Tezcoco, Estado de México. De Estado de México. Tezcoco, Estado de México. Tienda ubicada Nicolás Bravo 214. Subiendo primer piso, Colonia Centro. Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la Catedral en Tezcoco, Estado de México. Anota el teléfono 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienda en Naucalpan. Naucalpan, Estado de México también. La ubicación del establecimiento es Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos, Flamingos. Recuerda, Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos, Flamingos, el teléfono 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. Son los datos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar la fórmula herbal. Fórmula del día, fórmula general. Hay que recordar, es para hipoventilación alveolar. Es cuando uno, pues, respira con mucha dificultad, a medias, superficialmente. Una respiración superficial y lenta, que no logra oxigenar adecuadamente el cuerpo. La persona experimenta fatiga extrema, somnolencia diurna, o sea, andar con sueño en el día. Esto se debe a la acumulación de dióxido de carbono. Por un lado, hay acumulación de dióxido de carbono, o sea, gas sucio, y nos falta oxígeno. Hay dolores de cabeza, especialmente cuando uno se despierta. Junto con una sensación constante de falta de aire o disnea, que puede empeorar al acostarse. La cianosis, o sea, la coloración verde azulada de los labios y uñas, nos está indicando bajos niveles de oxígeno en la sangre. Por lo tanto, la persona sufre de confusión, irritabilidad y dificultad para concentrarse, además de padecer arritmias cardíacas. Bueno, pues ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula herbal. Anotamos durazno rojo, hojas, bechú, acasóchil, eneldos, espinosilla, hierba del negro. Nuevamente, durazno rojo, hojas, bechú, acasóchil, eneldos, espinosilla, hierba del negro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera. De la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Después de cada alimento. Ahora, ¿qué cápsulas? Vamos a mencionarlas. Alfa linoleico con vitamina A. Pensamiento. Aceite de cocodrilo. Matládico en asparagina. Menciono de nuevo. Alfa linoleico con vitamina A. Pensamiento. Aceite de cocodrilo. Matládico en asparagina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicional coadyuvante de la fórmula y del sistema inmune. El Ixil con AMLA. El Ixil que contiene AMLA. La clave 1801. No se lo olvide. Clave 1801. Se toma un vasito dosificador en la mañana para levantarse. Y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total al día. Dos vasitos dosificadores. Uno en la mañana para levantarse. Y otro antes de acostarse. Se toma diariamente. Bien. Esa es la fórmula. Ya está completa. Vamos al corte. Regresamos pronto. Bien, continuamos. Vamos ahora a dar asesoría de volaria a las personas que ya nos están marcando vía telefónica. Así que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Juan Carlos Vázquez. Bien, Juan Carlos. Recibo un cordial saludo. Qué amable. Qué amable. Qué agradezco, recibo usted mi llamada. Pues aquí estamos para servirte. Adelante, te escucho. Sí, doctor. Sí. Inició un estudio de las arterias que van a alimentar de sangre al cerebro. Sí. Y ahí encontraron que la velocidad de la sangre es muy lenta. Sí. De la izquierda y la derecha son muy lentas. Y resulta que hay un grosor en ellas. ¿Se ha disminuido la velocidad de la sangre? Ah, sí. Hay un grosor. Un grosor. ¿Pero de qué es? ¿De grasa o de qué? ¿No te dijeron que si era de grasa? Es un poquito de grasa y es de colesterol. Colesterol, va. Así informa, doctor. Sí, ¿qué más? Anteriormente a eso, doctor, me dio el año pasado un embole cerebral. Sí. Yo sé que gentilmente me hizo una fórmula que me ha dado excelentes resultados. Me alegro mucho. ¿Qué más? Y ahora, pues me encuentro con esto. Hay que, como decía el doctor, hay que disminuir el grosor que se encuentra dentro de esas arterias, que es el colesterol. Sí. Y es un dolor. Por ejemplo, eso me ha provocado unos dolores de cabeza muy fuertes. Sí. Y unos mareos, pero profundos, que vienen desde el cerebro y siento que me voy a caer. Sí. He perdido un poquito el caminar. Me voy de un lado. Sí. Y el hablar, el hablar, he hablado un poquito diferente también. Sí. He tenido la voz, como debes decir, como yo la tenía antes. Sí, comprendo. Eso es todo, doctor. ¿Qué edad tienes? Tengo 83 años, doctor. ¿Cuánto pesas? Peso 68 kilos. 68. ¿La estatura? 1,67. 7. Bien. Sí, no te bonifices. Hacemos la fórmula. Sí, doctor. Principalmente, entonces, para grasa dentro de las arterias. Sí, es la que está provocando los mareos, que según es lo que dicen los médicos. Sí, impide el flujo correcto de la sangre. Entonces, con eso empezamos con un tratamiento para, pues, que no haya tanta grasa al interior, a las paredes de las arterias. Bueno, es lo siguiente, vamos utilizando lo siguiente, malabar, sábila, agüehuete, chilillo, castañal bravo, también, y tenemos más, y tenemos otra más. Calahuala, esa es la buena para esta fórmula, entonces, vamos a mencionarla otra vez. Malabar, sábila, agüehuete, chilillo, castañal bravo, calahuala. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla como agua de uso. Ahora vamos con suplementos. Utilizamos lecitina de soya, sería la primera, lecitina de soya. Luego, linaza con omega-3 y vitamina C, de una vez. Luego, a continuación, arándano azul, gurma, menciona la fórmula, lecitina de soya, aceite de linaza omega-3 y vitamina C. Eso vienen juntas. Luego, gurma, es correcto. Gurma, y luego vamos a utilizar aceite de semilla de uva, por así ya. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cálimenta, una de cada una antes de cálimenta. Me dio gusto atenderte. Bueno, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Ángel Vázquez Cárdenas. Otra vez, tu nombre, por favor. Ángel Vázquez Cárdenas. Ángel Vázquez Cárdenas. Bueno, adelante, te escucho. Bueno, es que yo tengo presión alta y colesterol y felicéridos altos. Sí. Y pues tengo tratamiento de maicinas, pero pues no... No, pues a lo mejor no me han dado resultado muy bien porque he ido a checarme la presión. A veces ando uno, dos o tres días ando bien y dos o tres días ando bajo. Bueno, ¿qué más tienes aparte de esto? Este, pues del azúcar y todo eso salí bien. Sí, de suerte también. O sea, que da cuenta que ya me había hecho yo un estudio. Ajá. Entonces, con los estudios que me hicieron seguro, ya me dijeron que el azúcar ando bien, de este, ¿cómo se llama? Pues de, ¿cómo? Me sacaron tan una energía para, yo creo, para el tabaco o algo así. Sí. Y hay un cardiodrama. Sí. Entonces me dijeron que eso sí está bien. Dijo, nomás me dijo el doctor a la consulta, me dijo que ahora ando alto de los estérilos y de los, del, pues sí, de los, no sé más de la grasa, pues, de colesterol y la presión. Sobre eso lo trabajamos, no te preocupes. Bien, entonces, ¿qué edad tienes? En 60 años, señora, tenía los cumpleaños en enero, bueno, en 60 años. ¿Y cuántos pesas? ¿Cuántos kilos pesas? ¿Cuántos kilos pesas? Ah, 60 kilos, 65 por ahí. De acuerdo, hagamos la fórmula. Lleva lo siguiente, lleva hipérico, hierba del pasmo, arandó, ngorongoro, quina roja, pimienta de jamaica. Menciono otra vez, hipérico, hierba del pasmo, arandó, gorongoro, quina roja, pimienta de jamaica. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos ahora con suplementos. Aceite de hígado de tiburón, aceite de nopal, sabal y utilizamos también aceite de linaza. Menciono entonces, los suplementos son aceite de hígado de tiburón, aceite de nopal, sabal, aceite de semilla de linaza. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada una. Me dio gusto atenderte. Atiende a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿De quién hablo? Con mi trinidad, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tienes? Tengo cáncer y el diagnóstico es colangiocarcinoma, metastásico, ateritomeo, carcinomatosis. ¿En qué parte de tu cuerpo te brotó el cáncer? En las vías biliares. Vías biliares, bueno. En el hígado y va hacia la vía biliar. De hecho, tengo, ya me hicieron tres CEPRES para meterme una endoprótesis y que desahogara la bilis del hígado hacia los intestinos. Bueno, no te preocupes, te hago tu fórmula. Salimos bien, ¿no? No te mortifiques. A ver. Muchas gracias. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos chuchupastle, caprifolio, clanchichinole, barbasco, abedul blanco, brami. Mencionamos chuchupastle, caprifolio, clanchichinole, barbasco, abedul blanco, brami. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos ahora con suplementos. Son los siguientes. Entonces, Cardo Rojo, Maitaque, Angélica, Lindsay. Otra vez, Cardo Rojo, Maitaque, Angélica, Lindsay. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Vero Félix, muchas gracias por su participación. Gracias a ti, Rodrigo, que estén bien todos. Bien, me despido con una frase de Bruce Feinstein. La distancia entre locura y genio solo se mide con el éxito. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.